Vea, aquí está el análisis de los centros penitenciarios, que esto es interesantísimo. Ya vamos a hablar de las declaraciones, creo yo, irresponsables de parte del gobierno en torno a la seguridad. Hablábamos un poco de las cárceles. Mire este reporte que me parece muy, muy bacán. Más cárceles para un sistema penitenciario que no cumple con la rehabilitación. Hay una percepción equivocada. Yo la verdad que he escuchado mucho. Yo no discuto. Yo a veces en conversaciones, ¿verdad? Uno habla, ¿no? Y dice, esos malditos desgraciados. Esa gente, esa escoria social, deben acabarlos, deben acribillarlos. Yo he escuchado. He escuchado eso. De hecho, cuando hubo las masacres, mucha gente dijo, bien hecho. No, no se enteraron que hubo mucha gente que murió, porque, oh sorpresa, vean ustedes. Después de las masacres, donde murieron 400 personas, no se terminaron las bandas. Porque el gobierno de Lazo y de Moreno decía, será posible, se están matando entre ellos, déjenos más. Déjenos más, que se maten. ¿Verdad? Y siguen. Continúan. Y no va a parar, no va a terminar. Yo no discuto cuando escucho eso, porque yo soy de los que creen que si bien una persona debe pagar la culpa de un hecho, porque no lo podemos disculpar si alguien mata a una persona, si roba, si viola, si asesina, si comete un hecho, la sociedad no puede disculparlo. ¿No? La sociedad no es que tú sales, cometes un error, matas a alguien y la sociedad te dice... ¡Ay, qué chévere, loco! ¿Ah? Es tu primera víctima. ¡Qué bien! ¿Ah? No, 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 por favor, no. Sin embargo, el sistema que tenemos se llama centros de rehabilitación social, algo que ya no se efectiviza, ya no existe. El concepto de rehabilitación social no hay. Por esto vienen declaraciones de derechos humanos. Aquí se arma una entrincada pelea de gente que dice, claro, vienen a defender los derechos de los presos y no de la gente de bien. Y se arma realmente un debate importante, porque si no se reconoce que son centros de rehabilitación social, hoy es un parche. Hoy vemos un gobierno que en una semana por intervención militar controló las cárceles y ya salen a victoriarse y a van a dolariarse. Y este parche dura solamente un tiempo y luego volveremos a tener estas explosiones de violencia, porque no cumplen con el sistema establecido de la rehabilitación social. No les gusta. Entonces, hay que elevar esto a un debate más serio y llevar al sistema carcelario y cambiarlo para que no sea un centro de rehabilitación, sino un centro de tortura social. ¿Verdad? Entonces, como sociedad, ¿verdad? Incluso podría haberse puesto una consulta, aunque creo que por derechos humanos y convenios internacionales la corte no te iba a dejar pasar, pero hablémoslo, conversémoslo. Entonces, ¿usted está de acuerdo en qué? El concepto, la infraestructura, la construcción del centro de rehabilitación social cambia centro de tortura social para que todas estas personas que cometen errores ingresen a un sistema sistemático de tortura todos los días? Es interesante. Conversemos, debatamos, vamos, hágase cargo, dígalo, dígalo, vote sí. Estoy hablando de una hipótesis. Y ve a ver lo que va a pasar, porque en un estado de derecho, en un estado de derecho, eso no puede ser. Y lamentablemente, mis queridos amigos, mientras no entendamos esa problemática de fondo, simplemente nos quedamos en la superficialidad de la gente que piensa, métele palo, ñaño, mátalo nomás. ¿Quién va a reclamar ese muerto feo? Ok, sí, está pasando. Taca, 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 bien, gracias. Listo. Y ahora, ¿qué va a pasar? Es un criadero nuevamente y el círculo continúa y continúa y continúa. Pero ojo, que esto no es cosa mía, ¿no? Son informes sobre este tema. Déjenme, les traigo el texto, ¿ya? La reciente ola de violencia y la declaratoria del conflicto armado interno en el Ecuador, nuevamente trae la atención al sistema penitenciario. Dice, ¿y cómo el SNAI no cumple su cometido? O sea, el sistema está tan podrido que no cumple ni el tema de la seguridad ni el tema de la rehabilitación. Nada. O sea, el SNAI no sirve para nada. El señor Novoa no es el primero que habla sobre cárceles, ¿no? Es el primero que está llevando la cosa un poquito más allá, ¿no? Y que efectivamente lo quiere construir. La crisis la vivió en Moreno y Lazo. 15 masacres carcelarias más o menos. 15. ¿Ya se olvidaron de esas escenas? Horribles. Es por esto que desde la campaña electoral Novoa empezó a darle cada vez más importancia al tema con un discurso establecido de mano dura y de un régimen carcelario estilo Bukele, ¿no? Que es lo que... la referencia. Incluso invitó a sus críticos a cometer un delito por si quieren conocer las nuevas cárceles, ¿no? Dijo, si quieren conocer las nuevas cárceles, hagan un delito y vayan a hacer tour. Además, aunque la segmentación de los prisioneros y los privados de libertad es uno de los problemas que tiene el sistema, la solución de la crisis del SNAI y de las cárceles no pasa por la cantidad de edificaciones que existen. La crisis carcelaria tiene varias aristas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son debilitamiento institucional, ya hemos hablado hasta el cansancio, Mientras no exista un Estado fuerte, siempre habrá chance para la corrupción. La propia corrupción, otro ítem. Falta de registro adecuado de personas privadas de libertad. Yo les cuento una anécdota, un caso que conocí. En las crisis carcelarias, porque hay gente realmente pobre que murió, una señora se había enterado que su hijo había muerto masacrado a los cinco meses. A los cinco meses. Dice, ah, sí, usted la mamá sí, ya está muerto. Porque no hay un registro, no hay un debido registro, no hay nada. Disminución presupuestaria. Falta de personal de custodia y ausencia de la policía penitenciaria. O sea, estos son puntitos que si Nobúa no toma en cuenta, no va a servir de nada a su dichosa cárcel. Entonces, encarcelamiento y política de drogas. Me imagino que habla, no, el hacinamiento, el hacinamiento. ¿No? Insistimos, y yo sé que esto es polémico, pero aunque a usted le moleste, mi querido pilluelo, gente que está escuchando esto, aunque le surre y le lastime el corazón y el alma, no pueden ser tratados como perros, faltándole el respeto al perro, en una celda, 80 o 100 personas, cultivando simplemente más odio y resentimiento social, más violencia, y vaya usted a saber qué asquerosidades más ocurren. Creación de megacárceles que no representan una solución sostenible en el tiempo. Yo considero, para no ser tan negativo, que si hay una megacárcel, si no cumple con presupuesto, guías penitenciarios, distribución y rehabilitación, no va a pasar absolutamente nada. Mientras no exista eso, no va a pasar absolutamente nada. Solamente se va a fomentar más violencia que, obviamente, explotará después. Las condiciones deplorables de las detenciones, de acuerdo al informe sobre el sistema penitenciario ecuatoriano, además de la sobrepoblación y la violencia intracarcelaria, tienen problemas también como la falta de separación de la población penitenciaria por categorías. Tampoco se ha hecho eso. Entonces, y aquí hablamos un poco sobre estas personas que ya no tienen cura, ya no hay razón. Hay gente que comete errores y que sí quiere rehabilitarse. Hay gente que busca una segunda oportunidad. Hay gente de la cual sí se salen o sí salen rehabilitados o incluso con algún tipo de habilidad física. Deficientes infraestructura, atención médica negligente, alimentación inadecuada, los obstáculos del acceso a los servicios básicos como el agua, la insuficiente personal, la falta de perspectiva de género en el trato del penitenciario y los obstáculos para la eficiente reinserción y sobre todo rehabilitación social. Vean, mis queridos amigos, yo sé, entiendo, esto no es fácil. Yo sé que si esto lo está escuchando la madre, el padre, el hermano de alguien que fue víctima de un asesino, de un criminal, de un desgraciado, yo sé que esto es difícil, yo sé, yo sé, entiendo que esto no es fácil para quien ha sido víctima de una violación, de un robo, de un secuestro. Entiendo perfectamente si usted en sus hogares está diciendo ahorita, no, deberían morirse, deberían matarlos, porque ese, este y el otro mataron a mi hijo, a mi hija, al vecino. Por robarle un celular mataron. Completamente comprensible y no soy absolutamente nadie para decirle a usted que no tenga esos sentimientos, además que son compartidos, completamente. Sin embargo, nuestro sistema, nuestro sistema, y no es solo nuestro, sino a nivel latinoamericano y del mundo, no lo permite, no se puede, no se logra compaginar eso con una evolución social, no va a pasar. Si no, tendríamos que ir efectivamente y cambiar la percepción del manejo penitenciario, cambiarnos el chip, hacerlo legal y pues bueno, que ocurra lo que tenga que pasar. Ahora, que pase lo que tenga que pasar, pero si vamos a hablar en estricta ley, en un Estado de Derecho no se puede ocurrir. Es más, son considerados crímenes de Estado toda aquella persona que muere en las cárceles, pero acá muere uno cada semana y no pasa nada, porque ya nos insensibilizamos. ¿Por qué crimen de Estado? Porque no, porque el Estado debe proteger el único derecho que no te puede quitar, la vida. Si no, vamos a debatir la pena de muerte y conversemos completamente. Pero si no se trata adecuadamente el sistema, solamente se va a ocasionar que esta gente tenga más arranques de ira, se cree más problemas y olvídelo, no van a salir rehabilitados y van a salir a cometer peores cosas. Suena horrible, pero la persona cuando entra tiene derechos. La verdad que sí me incomoda decir esto, pero tiene derechos. Derecho al sistema de educación, derecho al servicio básico, derecho, tiene derechos. Sí es doloroso, ¿para qué les digo? Es doloroso, pero es así. Y mientras no entendamos eso, podrán construir las mejores cárceles, pero no va a pasar nada, absolutamente nada. No, 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 no.